Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que muy bien, bueno es una información que Nike Kill, XD me dijo, y no, no es algo de la serie, es que Nike se va a cambiar de Walfa, la cual es, el Walfa antiguo, bueno eso era todo, nos vemos en un próximo video, chao.